Porque trabajamos pensando en todos, creamos el Centro de Atención Primaria en Barrio Merceditas, atendiendo consultas pediátricas, odontológicas, cardiológicas, ginecológicas, realizando electrocardiogramas y Papa Nicolau totalmente gratis. Más de 997 niños y adultos en el programa nutricional, almuerzan y toman su copa de leche. Participamos de actividades culturales, deportivas y recibiendo apoyo escolar. Integramos a nuestros adultos y a personas con discapacidad al deporte. Mercedes, a través de esta gestión, podrá gozar y disfrutar de su zambódromo totalmente nuevo. ¡Claro que estamos! ¡Y esto no es todo! Gobierno Municipal de Mercedes, gestión Víctor Semborain, cerca de todos. La Ctschaft Santa María Gracias por ver el video.